bienvenidos una vez más a mi canal estamos ya acabando la serie de la A a la Z de los juegos de la NES y vamos por la Y así que vamos a jugar este YO NOI que no he jugado en mi vida así que bueno para mí va a ser probar el juego y sin demás vamos a empezar vale vale tiene pinta de plataformero, aparecemos con un humano vestido de conejo metele, metele a ese tío, a de una hostia me mata vamos a ver, la primera pantalla, la primera vida siempre son de prueba, sobre todo en juegos que no juego en mi vida toma pelotazo en la cabeza vale, el peces no hace nada, vale vale, el jambo este no se ha agachado ni nada corre, métele, toma yo este juego ni le conocía uff, casi me atrapa vale, ahí anda la hostia, si puedo dar las cosas de esas estoy probando a ver si con el botón se les hace algo, pero creo que no ¡tua! en toda la cabeza ahora lo ha habido todo vámonos supongo que el agua, si caigo, me matará seguramente, así que con mucho cuidadito ahí ¡ah! tío, cabrón como me lo ha jugado el pecesillo y tengo que empezar de nuevo coñazo, ¿no? a mi eso no me parece divertido vale, coge eso que no se que hace, pero bueno algo hará vale, imagino que eso es la habilidad especial que hemos cogido que será por lo que vienen ahí las las barritas de abajo al lado del del trozo ese que es como un mapa vale, si me tiro al agua vamos a hacer poco no, pues ya se ha acabado mira, tenemos continuo y todo bueno, pues vamos a probar a ver si conseguimos por lo menos pasarnos el primer mundo y esto que hace vale, imagino que tendría que recargarlo y no quiero cogerlo, quiero probar lo que hace y lo que tengo ahora si es que hace algo vale, revienta prácticamente, pero el otro creo que también hacía más o menos lo mismo así que mira tú, la diferencia parece que es nula corre buah, que malo tío, que malo no voy a pasar de aquí, colega bueno, el juego está entretenido no es una cosa aquí bestial de la hostia, ¿no? pero entretenido está para acharse una partida pues mira, un plataformas a ver si conseguimos pasarnos esto, tío que por lo menos nos pasemos la primera el primer mundo este corre estaba la madera estaba la madera, tío no, madera me cago en todo he caído encima de la madera y me dice a mí que me he caído del agua venga, eso no te lo crees tú vamos vale, no tenemos ninguna habilidad especial ahora mismo vamos a coger esta a ver si nos da algo así un poco aún nos ha dado madre mía el manquismo, tío el manquismo vamos a darle otra a ver si esta se da mejor me gustaría avanzar, tío es que soy malo, eh es que soy malo bueno, pues vamos otra vez es que tampoco voy a hacer un vídeo muy largo, ¿sabes? y me da rabia no pasarme el primer mundo porque me gustaría enseñaros un poquito más del juego, ¿sabes? pero estoy intentando hacer lo mejor que me sale vale, si lo jodió es a partir de aquí que ya me vienen las plataformas estas de aguas asquerosas corre máxima concentración vale, me tengo que quedar en esta y ahora tengo que saltar a esta y quedarme en esta vale ahora salto a esta y me quedo en esta y me mata el pez, tío pero ¿esto qué es? ¿qué mierdas esta? vamos a ver es que por lo menos si tuviera checkpoint y me tuviera que hacer 200.000 veces lo mismo madre mía a mí me ha adelantado muchísimo me ha adelantado demasiado queda un continuo de más venga vamos a ponernos el continuo de más este y ya lo dejamos a ver hasta dónde podemos llegar a ver si con que este es el último avanzamos un poquito más me está rayando hasta la música ya mira, fíjate está un poco el pez está un poco el pez a ver a ver a ver cómo lo hacemos ahora yo tiro eso por si acaso vale, saltamos en este y nos vamos a este y nos vamos a esto ya bien, bien, bien ya hemos pasado esto por lo menos ahora es cuando me matan otra vez y se acaba os lo he dicho yo otra vez inventaros un checkpoint o algo que paso de coger nada especial ahora cojo este madre mía este es el primer mundo pues si cuando llegas al segundo mundo ya estás cansado de repetir el primero ya apagas la consola y dices paso de este juego ya hemos muy follado vamos a tener que ir parando porque me estoy emocionando a ver si revento los peces ahora vale ya está, ¿no? pues mira al final nos vamos a pasar al primer mundo welcome to the pizza eating contest y topáis un concurso de pizza the arva champion goes first vale, ¿qué coño hay que hacer aquí? ok, ¿how many pizzas do you want? tres no tengo que hacer aquí pero bueno en fin es curioso vale, ¿y esto para qué sirve? que me dan que me dan gracias por ver el video que me dan que me dan que me dan que te en fin No hagas nada ahora. Me puedo tirar aquí hasta mañana, vaya coñazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!